Si yo les digo que estoy acompañando a una artista a clase de canto dirán, ah, va con una cantante, pero no, voy con la actriz Eva y Santa, que a pesar de la mascarilla se reconocen esos hojazos. Estamos yendo a clase de canto porque estás con la obra de The Hole X en la que además de todo canta. Además de todo canto, o sea, esto es un retazo, Carlos. No sé cómo de complicado es aprender a cantar bien, pero no es fácil aprender a conducir bien. ¿A ti te costó arrancar? ¿Es algo que tienes como una obligación o te gusta conducir? A mí me gusta conducir, pero conduzco poco. ¿Y has tenido alguna vez algún accidente yendo tú conduciendo o como pasajera? He tenido el típico toque tonto, ¿no? El típico besito, pero nada más. Cuando vas de viaje largo, ¿prefieres conducir tú o prefieres que conduzcan otros? Ah, no, yo soy muy relajada, ¿eh? Si la persona con la que voy veo que conduce mínimamente bien, soy capaz de dormirme ahí al lado. Pero también me gusta conducir. ¿Y el examen de conducir? ¿Aprobaste todo a la primera o...? Aprobé a la primera, los dos además. Pero recuerdo que hice una cosa que me había aconsejado mi padre, que era, tú no te preocupes, si aparcas mal y de repente ves que puedes suspender por eso, tú le dices, perdone, me he puesto un poco nerviosa, voy a repetir. Y eso hice. Para ti, ¿cuáles han sido las cosas que te han hecho decir, oye, qué bien que ha pasado esto? No sé si han sido las carreteras, los propios coches. Hombre, yo creo que ha habido mucha concienciación por parte de los ciudadanos, ¿no? A base de las campañas, a base del número de heridos y de muertos. Y las secuelas, porque los muertos son terribles, pero las secuelas de los accidentes automovilísticos es que desgracian vidas enteras, ¿no? Familias enteras y gente muy joven. Yo estoy aterrada con el mundo de las motos, porque ahora tengo hijo que conduce moto. Las colisiones con las motos que van muy desprotegidos y que estamos empezando los conductores de automóvil a concienciarnos del mundo de la moto, por ejemplo, ¿no? Sí que tengo la sensación de que la gente protege a la bici, pero no me parece que suceda lo mismo con las motos. Yo misma confieso que hasta que no he tenido la moto cerca, en la parte afectiva emocional de mi hijo, no he tomado conciencia absoluta, porque incluso para abrir una puerta. Yo ahora pienso, miro antes de abrir una puerta. Yo creo que todo se va aprendiendo a base de campañas, a base de programas como este. Hacemos lo que podemos, ¿eh? Oye, pues estamos ya por aquí llegando, que es un poquito pronto. ¿Quieres que nos demos un paseíto? Ah, vale, genial. Pues hombre, estamos al lado del Templo de Evo, que es un sitio precioso para pasear. Que me encanta, era mi sitio favorito de pequeña. No hemos hablado del móvil, pero es una especie como de condena que tenemos en la vida en general y en el coche en particular. ¿Y sabes lo que hago? A menos que necesite utilizar el GPS, lo que hago es que lo dejo directamente en el bolso, para evitar la tentación de mirarlo. ¿Y la convivencia entre peatones, patinetes? Yo creo que es un momento de adaptación. Es que han surgido nuevas maneras de circular y tenemos que adaptarnos todos. Y no sabemos qué va a ser lo siguiente. ¿Y cuando vas paseando o conduciendo, qué cosas hay de otros que te molestan? Pues de los conductores me molesta un poco la agresividad. Y luego una cosa que llevo fatal, que es todo de verdad, me van a matar. Es cuando hay un vehículo más fuerte que tú y se mete por la fuerza. Ya sé, camión, autobús... Los abusones de toda la vida. Ahí lo dejo, se lo llevo fatal. En los colegios había abusores y en la carretera y en las calles también. Y yo muy mal también que toquen el pito insistentemente, porque yo muchas veces no sé ni dónde está el pito de mi coche. Tienes la gira ahora de The Hole, ¿no? Estamos con la gira de The Hole, que nos vamos ahora a Valencia, a Málaga, a tu tierra, mira. Ah, mira qué bien. Sí, Bilbao, Gijón, tenemos para rato y me tengo que preparar. Creo que es casi la hora de tu clase, ¿no? Ay, Dios mío, Carlos, que estamos aquí hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!